El día de hoy hablaremos de una especie de parásito llamado equinococcus granulosus con el objetivo de desarrollar el conocimiento acerca de este. En esta presentación veremos temas como las consecuencias en la salud, cómo actúa, cómo lo podemos adquirir, entre otras cosas. Es una enfermedad parasitaria provocado por cestos del género equinococcus, pertenece al reino animal y del filo de los platelmintos. Es una taene parasitaria. Se encarga de parasitar el intestino delgado de los canes cuando es adulto. Sin embargo, tiene varios huéspedes intermediarios, tales como el ganado y el ser humano. Los huevos pueden medir entre 30 y 40 micras y son la forma efectiva para los huéspedes intermediarios principalmente. Ungulados como lo son las ovejas, cerdos, ganado vacuno, cabras y caballos. También otros que puedan tener un papel en el ciclo biológico como él. Marsupiales, roedores y carnívoros. El humano para este es un hospedero accidental. En la etapa adulta se localiza en el intestino delgado del perro. Mide alrededor de 2 a 6 milímetros de longitud. Normalmente consta de 3 a 4 proglótidos. Estos son los segmentos morfológicos en los que se divide el céstodo. Los inmaduros tienen el aparato reproductor sin desarrollar. Los maduros tienen el aparato reproductor desarrollado y funcional. Grávidos. Tienen un útero lleno de huevos. Formación de quiste casi en cualquier órgano con mayor frecuencia único. La ubicación más frecuente en órganos son un 65% y pulmones 25%. Su media oscila entre 1 a 50 milímetros al año o bien pueden persistir sin cambio durante un largo tiempo. Las manifestaciones de un quiste dependen del órgano afectado, el número de quistes, su tamaño, desarrollo y la presión ejercida sobre tejidos u órganos adyacentes. Las manifestaciones clínicas son específicas y dentro de las más frecuentes se encuentran hepatomegalia, dolor en hipocondrio de lecho, epigástrico, náusea, vómito, urticaria, distensión abdominal, colestasis, hipertensión portal, cerebrofiliar, asitis y otros signos y síntomas asociados a la masa ocupativa. El humano se infecta por la ingestión de huevos de equinococcus presentes en alimentos, agua o suelos contaminados o por contacto directo con los animales hospederos. Se ha observado que los huevos se adhieren al pelaje de los cánidos, principalmente alrededor del ano, hocico, muslos y patas. También se ha sugerido que contribuyen a la diseminación de huevos, el viento, moscas y escarabajos. Equinococcus presenta ciclos de vida doméstico y silvestre. Como anteriormente se dijo, el equinococcus granulosus adulto habita en el hospedero definitivo, comúnmente el perro, otros cánidos y en algunos casos los gatos también. Los huevos son expulsados en las heces fecales de estos animales y son la forma infectiva para los hospederos intermediarios, como lo son mamíferos, herbívoros o omnívoros, en el que el más destacado es el humano. Las oncósferas, que es el estado larval del cesto dom, se liberan en intestino por circulación sanguínea y linfática. Las larvas llegan a diferentes órganos, como el hígado de los pulmones, de los hospederos intermediarios, como es el humano. Bueno, la equinococcusis quística se mantiene principalmente en un ciclo perro-oveja-perro. El portador de esta parasitosis suele desarrollar el parásito en el hígado y los pulmones y con menor frecuencia en los huesos, riñones, músculos, sistema nervioso central y ojo. Los síntomas pueden durar años sin presentarse. Entre los signos no específicos están anorexia, pérdida de peso y debilidad en los pulmones, la tos crónica, dolor torácico y disnea. Y en el hígado, como ya mencionábamos, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Se realiza un examen parasitoscópico en el que se establece el hallazgo de escólises. Se realizan mediante el estudio microscópico de las biopsias obtenidas de los pacientes o al estudiar al quiste. Generalmente, se complementa con una tomografía computarizada y o resonancia magnética. Pueden descubrirse casualmente mediante radiografía o pruebas serológicas que detectan anticuerpos específicos y pueden apoyar el diagnóstico. Las medidas de prevención consisten en la limitación de áreas donde se permite a los animales y a prevención de consumo de carne infectada con quistes. Evitar que los perros se alimenten de los cadáveres de ovejas infectadas. Controlar las poblaciones de perros vagabundos. No dormir con los perros. No dejar que te laman. Recoger sus heces. Higiene adecuada de nuestros canes. Desparasitarlos. Llevar más seguido a nuestras mascotas al veterinario. No consumir cualquier alimento o agua que pueda haber sido contaminada con materia fecal de los perros. Lávese las manos con agua tibia y jabón después de la manipulación perros y antes de manipular alimentos. Enseñar a los niños la importancia de lavarse las manos para prevenir la infección. Presentamos el caso de una paciente de 16 años, originaria del sur del estado de Puebla, México. En sus antecedentes se destaca la convivencia con mascotas caninas y la carrera de ovejas por la familia de la paciente. La escasa sintomatología de la paciente hizo sospechar de una adhesión benigna. Los estudios practicados que creyeron una exploración laparoscópica nos contentaron a considerar el manejo quirúrgico de un quiste no parasitario. Ante la persistencia del dolor sordo en el hipocondrio derecho se decidió una nueva exploración, esta vez a cielo abierto, la cual descubrió un quiste hidratídico joven y activo, no complicado, de 6 cm de diámetro, que fue manejado quirúrgicamente con éxito. El diagnóstico definitivo fue aportado por el patólogo, el cual demostró la presencia de las tres cubiertas características del quiste parasitario, histológicamente compatible con equinococcus granulosus. La evolución posoperatoria fue sin incidentes. El ultrasonero de control mostró la restitución completa del parenquima hepático. La evolución posoperatoria fue sin incidentes.